Sí, pues nunca hay que dejar de ser niños, entonces yo creo que mi hija es lo que nos inyecta, ¿no? Como esa parte de la niñez, de divertirnos con ella, de gozar, de disfrutar, y pues a eso venimos. Oye, pero también te vemos acompañada de tu esposo y de tu hija, ¿cómo es compartir esos momentos? Porque realmente tenemos muy poco tiempo los que nos dedicamos a este medio del espectáculo. ¿Cómo es compartir el partil? Pues mira, nosotros siempre nos damos tiempo para todo. Para nosotros lo principal es la familia y somos una familia muégano, por así decirlo. Siempre andamos para todos lados, de repente por trabajo no se puede, entonces nos dividimos. A veces Juan Ángel acompaña a algún festejo de alguna amiguita, o si no vamos los dos y si no voy yo con ella y así. Pero siempre dividimos el tiempo para darle calidad, para estar con ella y para no perdernos ni un solo momento porque crecen rapidísimo. Mi niña tiene 11 años y como verán está de mi tamaño, entonces pues cada minuto cuenta para nosotros. Es muy especial poder compartir todo con ella. Aparte más enamorados que nunca, ¿no? Ya 20 años de relación. Así es, 20 años. Estamos muy felices de poder compartir con nuestra hija y con todo el público y toda la gente que nos ha demostrado mucho cariño a través de estos 20 años que se dicen fácil, pero al final Juan Ángel y yo siempre hemos hecho como una pausa a los 5, 10, 15 y ahora a los 20 años para tomarnos de la mano todos los días, para elegirnos y decir, estamos más que enamorados y disfrutando de nuestro presente y de lo que Dios nos ha mandado que es el regalo más grande que es nuestra hija. Oye Carmen, inevitable preguntarte, uno de los programas donde subiste los más queridos por el público va a regresar en otra televisora enamorándonos. ¿Cómo ves esta nueva etapa de enamorándonos? A la nueva conductora que se dice por ahí. Pues mira, yo siempre voy a desearle mucha suerte a todos los programas que inicien y por supuesto a quienes estén bajo esa conducción, porque yo tuve una etapa maravillosa en ese programa, la cerré muy bien con muchísimo amor, agradeciendo el cariño del público que me mantuvo ahí durante 3 años y medio y pues yo sé que les ven muy bien. Quien esté, quien lo haga, lo va a hacer excelentemente bien porque es un programa muy noble que la gente quiere y que la gente quiere cerquita. Entonces, pues ahora sí que adelante y mucho amor. ¡Mucho amor! Se decía que estaban en negociaciones contigo para que regresaras a la conducción. Yo ahorita estoy, cuéntamelo ya, en Televisa desde hace dos años y medio, estoy muy contenta. Con nuevos proyectos también, estoy ahorita ya planeando nuevas cosas, entonces, bueno, pues ya les iré diciendo qué es lo que viene para mí. Pero te puedo decir que ahorita yo estoy bien y estoy feliz en Televisa Univision y por supuesto pues agradecida con todas las oportunidades que se me presentan día a día, porque de verdad vivo el día a día, porque no sabes lo que pasa el día de mañana. Entonces, bueno, pues aquí estoy feliz. ¿Le mandarías algún mensaje a Gaby Ramírez que se dice que será la próxima conductora de Enamorándonos? No, pues todo el éxito del mundo, todo el amor y sobre todo pues que disfrute esta nueva etapa. Yo creo que eso es lo mejor, disfrutar cada momento, hacer lo suyo y que vengan los éxitos. Me gustaría preguntarte, tú que tuviste la oportunidad de trabajar con Magda Rodríguez justo en este proyecto. Hace unos días, Paola Durante dio unas declaraciones donde decía que Magda, en paz descanse, era muy grosera y que en algún momento por el chícharo llegó a insultarla de manera muy fuerte. Mira, yo creo que cada quien habla como le va en la feria. Yo te puedo decir puras cosas maravillosas de Magda, que para mí fue una maestra en todos los sentidos, en mi vida personal, en lo profesional, le aprendí muchísimo, se le extraña demasiado y de verdad que como ella no hay dos. Entonces, pues le mandamos muchas bendiciones al cielo. Yo te puedo decir que fue una gran maestra para mí. Ya me están esperando acá mi hija. Para terminar, ¿le dirías algo? Paola, Paola la conozco. Paola es mi amiga. De hecho, hemos compartido comidas juntas y todo y es una mujer que yo admiro de pies a cabeza. Es una mujer que siempre ha salido adelante, que es una guerrera y yo se lo he dicho en persona. Ella sabe lo que yo siento por ella y es puro amor y respeto y bendición para Paola. Gracias a usted. Gracias.